Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un juego que intuyo va a ser raro Se llama Cell Pug Tycoon o Tycoon, ¿no? Pero bueno, que se yo Vender caca, gente ¿En la nueva moda? Pues vamos a ello No sé si esto tendrá, ahí está Una historia, Bugatti suena Cochazo en realidad, eh Aparentemente, ¿quién eres tú? ¿Y por qué? ¿Tu piel es igual el color de tu coche? ¿Qué es esto? Por la cara Imagina no tener un Bugatti Pues no lo tengo y orgullosa Vendí mi ca... ¿Cómo? Debo demostrarle que está equivocado Pero en plan, no entiendo nada No, la historia inicial creo que no tiene demasiado sentido Pero bueno, nuestro objetivo final es comprar un Bugatti O sea, en realidad nada que ver con los otros que hemos hecho Que es como algo más personal De demostrar que no soy un fracasado Que puedo llegar a ser algo importante en mi vida Esto es por comprarte un coche Pues bueno, qué sé yo A ver, distribuidor de caca Entiendo Bueno, pues no sé, señorita Por favor, venda mi caca Lo que pasa es que creo que no tengo caca Ah, que tengo que hacer... Ah, espera ¿Esto qué? ¿Contratar a un amigo para caca? Cague usted Venga, Betty, tú puedes Ay, no, este juego maravilloso Es horrible a la vez No sé qué pensar al respecto Otra Otra Todo de verdad tremendo Vamos, 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 vamos Uy, ese estaba medio raro, eh Te digo Bueno, te supongo que yo aquí la recojo Uy, esto da un poco de acco en realidad, ¿no? Salimos de la alcantarilla Y lo ponemos... Lo almacenamos aquí Vale Y el señor, pues, se lleva su caca La caca de mérito contento Esto es... En serio No soy capaz de comprender la situación Expandir callejón Más distribuidores de caca Bueno, de momento vamos bien con eso Lo único que tenemos que hacer es que esperar A que la de abajo haga sus cosas Ay, no, necesito otro amigo para que haga más De verdad, te lo digo Recoger, recoger estos tres Ya que... El almacenamiento se va a vaciar enseguida Supongo Y deberían de venir más gente Negociación No, mira Esto El excremento Es de una streamer de éxito Compañera ¿Sabes? Entonces tú no sabes lo que puedes hacer Vas a fertilizar tus plantas De una manera de que Van a salir Gamersito No entiendo nada de este juego Es terrible Es muy feo De verdad lo digo Y en un cartón mugriento Está vendiendo esto En fin Tenemos 18 dólares Esto es como que El entorno Otra Ya tengo 5 cacas Impresionante La verdad es que No sé que debería Es que estos son 60 dólares Mejorar almacenamiento 35 Mejorar al 20 Bueno Esto a lo mejor Si podríamos hacerlo No sé si nos den más dinero No sé si venda más rápido Yo creo que Lo que deberíamos de conseguir Es que venda más rápido ¿No? Se escapa No Fatal Esto que nos acaba de pasar Es fatal Tenemos que conseguir De 3 en 3 justos Porque si no Perdemos Entonces lo que tenemos Que adelantar antes Es una de estas dos cosas Supongo Corre Que si no pierdo Caca por el camino Yo preocupada Por perder Caca La caca es oro En este juego Entendedme Ay por favor Creo que necesito Mejorar el almacenamiento Necesito 35 dólares Venga Venga Haz tu mejor esfuerzo Vende la caca bien De 29 Uy Bien Bien 25 Y esto podemos Colocarlo aquí Perfecto Y Vamos a ver Cuanto dinero consigue Porque no lo he contado Vamos a ver A cuanto le vende No se si siempre La vende al mismo precio Sinceramente Pero bueno Necesito Buah Tarda un montón Ay La pobre Esta que no puede más Toma patada Sigue cagando Vale A 7 dólares Le ha vendido Bastante bien Esto por aquí Y aquí tiene que vender Otro más Para poner Tenía 3 Ahí está 5 Perfecto Es que si ponemos Más de la cuenta Los perdemos No es que lo Consigamos ahí Ni nada Por el estilo Y el siguiente Es a 200 Es un montón Eso Tenemos que conseguir Otro distribuidor O mejorar Este demasiado Porque la verdad Es que es muy lento O sea No No vende Así en plan Rapidito Venga Este conseguido Eh ¿Cuánto? 17 Voy a llegar Hasta el nivel 5 del vendedor Creo Y luego voy a Tratar de Conseguir Otro distribuidor Vamos a ver ¿Tú cuánto tienes? 5 Vamos a recogerlo Ay Dios No Esto es buenísimo De verdad No me imaginaba Que este juego Podría ser así Lo digo En serio Terrorífico Esto Venga Nivel 5 Vamos a ver Ahora ¿Cuánto la vende? Bueno A 12 Vale Es como que en realidad Creo que la velocidad Es la misma No es que vaya vendiendo Más rápido Ni nada Eh Lo que sí que hace Es conseguir Mayor cantidad De dinero Ahora mismo Vale 12 dólares Cada caca de Mary Esto es terrible De verdad Vamos Vamos Uy Mira que no tengo Perfecto Vamos a bajar Y con esta también Harían Perfecto Con esto Vamos bien En realidad Pensaba que lo que Tendría que mejorar Antes es lo de abajo Pero nada que ver Tenemos que mejorar Primero lo de aquí arriba Creo yo Bajo mi punto de vista Bueno Nos queda poco Ya para conseguir Con la bolsa Esto es tremendo Yo pensaba Cuando he entrado aquí Y ponía pop Y para abajo Digo No sé Me tengo que asomar Y hacer cacayo En la alcantarilla Para que vaya a algún lado Nada que ver En realidad Pero hubiese sido gracioso Vale Otro distribuidor Venga Te quiero ver ahí Eh Rapidito vendiendo Y negociando buenos precios A ser posible Vale Ahora capaz Que lo siguiente Bueno Primero mejorar El vendedor También A lo mejor Hasta un nivel Cinco No sé Ah El nivel máximo Es el cinco Vale Eso era lo que estaba mirando yo De que No hubiese otra cosita aquí Vale El siguiente Ya es este Directamente Está bien eso Ahí ponemos Más caca Y tú Ay no Vamos a perder una Pero bueno No pasa nada De momento Vamos bien con esta Ahora vamos a mejorar este Y cuando vea que se me hace corto Tener solo una persona abajo Es cuando Debemos Mejorar la parte Inferior Supongo Vale Mejoramos vendedor Mejoramos vendedor Ahora vamos a tener que esperar Treinta dólares Venga Y cuando venda Una más Ahí está Perfecto Y el siguiente Cuarenta y seis Vamos bien En realidad Y capaz Puede llegar a ser No estoy segura De que Ay no María O sea A ver Yo entiendo Que estar todo el rato Ahí haciendo un esfuerzo Cansa Pero Ay Dios mío Esto es demasiado gracioso Vale Pongo los dos Que he conseguido Tenemos cuarenta y seis Nivel máximo mejora Vale Ay no Vino a comprar No Eso es porque ya no puede hacer más Pobrecita mía Mira 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 Cada vez se va agachando más Se va agachando más Y en el último momento Lo suelta Ay no puedo Ay por favor Es too much este juego para mí Y el siguiente Cuánto es 160 Para otro distribuidor Ay 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 Veis Ya me empiezo a quedar Justita aquí Ya me empiezo a quedar Un poco justa A lo mejor Debería de comprar Ya El siguiente Uy Pero Esa zona Explosivo Y todo Vale Ahora tenemos A una Mary salvaje Y a un frito Ay que gracia Vale 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 Enseguida voy Enseguida voy Tenemos dos Venga amigos Ustedes pueden Sáquenlo Denlo todo Tres De oro Escúchame Eso debería De valer Un montón ¿No? Que barbaridad Vale Vale Voy de camino A otro Distribuidor Eh Buah Pero ahora Si que necesito Potenciador De caca Bueno Está bien Está bien Cada uno Potencia un poco Lo que quiere También ¿No? Tres más Listo Listo Es que al estar Los dos Al nivel Cinco No sé Si yo pensaba Que no Pero Capaz Que de alguna Manera Eh También Bien No venía Una De camino Esto ya está Desincronizado Y todo Capaz Que de alguna Manera También Vendan Un poco Más Rápido Que se yo A mi me daba La impresión De que no De que solo Mejoraban El dinero Pero bueno Eso parece Otro Lo bueno Es que no Estoy perdiendo Nada Por el camino Y eso Es maravilloso Tres Vamos a Desde que salgan Dos aquí Mira Podemos ponerlo Ahora es un No parar Yo No Joker ¿Qué haces Comprando Caca? ¿Por qué Estás aquí? Se va todo Contento Ay Dios mío Fuerte Desastre Este Vale Cuatro Necesito llegar A trescientos Dólares Tengo Cuatro Ah bueno Pero entonces Esto Talento Rillo Este bueno No me preocupa Ay Pero bueno De repente Todos vendieron A la vez Y me quedé Sin Ay no Pero eso es un poco De sal A la dable Oye Tengan un poco De que se yo No se Vale Tengo cuatro Cacas Cuatro Cacas Vale Tienen que vender Una más Por favor Para que no se me pierda Nada por el camino Eso es muy importante Para mí Porque Caca que perdemos Caca que no ganamos Ah vale Frito está a tope En realidad O sea La meriahito vaga Que tengo que darle patadas El frito Sin embargo Lo da todo Me gusta Me gusta Oye Se le ve el compromiso Vale Me venden uno más Por favor Vamos Vamos Yo sé que puede Sacar un buen precio Un youtuber Y una streamer Ay por favor Cuatro Eh Justo lo digo Y cayó No hombre No Ah mira Aquí puedo contratar A otro amigo No sé si me conviene En realidad O que es lo que Debería de hacer Exactamente Carteles Carteles ¿Cuánto tengo? Ofertas Tengo 67 No Tengo que llegar A un montón En realidad No Yo quiero Eh El potenciador Es lo que me interesa A mí 300 dólares Estoy a punto de llegar Lo vamos a conseguir En nada Ahí está Para que sigan Vendiendo Y listo ¿Qué pasa con esto? La verdad es que no sé Más un 10% Pone que me dan Gracias al potenciador O sea que ni tan mal Realmente También debería de mejorar El almacenamiento Y bueno Obviamente A este vendedor Que lo tenemos En nivel 1 Y Lo suyo sería Dejarlos al máximo Como al resto ¿No? Vamos a coger Esto de por aquí Antes de que Nos quedemos Vale Tienen que vender Todavía Para conseguir Lo que queda Igual vamos A mejorarlo Ahí un poquito Más 60 y pico Necesita Ahora Yo creo que También somos Capaces De tenerlo Enseguida Me llevo esto Para arriba Ahí no Es que encima Las cacas Son de diversos Colores Un poco rara La verdad es que Es uno de los Juegos Bueno Es que en Roblox Ya he visto Casi de todo Pero si Podría llegar a ser Podría estar En la lista De uno de los juegos Más random Que he llegado A probar Pero bueno De momento Lo vamos a dejar Por aquí Ya hemos visto Demasiadas cosas Suficientes por hoy Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!